Vamos a hablar esta noche de las Cortes de los Milagros, que eran los lugares de París en los que vivían los mendigos, los delincuentes, las prostitutas, etc. Estas sociedades ya existían durante los reinados de Francisco I y Enrique II, es decir, a principios del siglo XVI. Pero con el discurrir del XVII habían prosperado de tal modo que llegó a haber un total de doce lugares en París con ese nombre. Todos los criminales de París se daban cita allí. Era un mundo que tenía sus propias leyes, sus usos, sus costumbres, pero también su propio gobierno y su propio argot. Los mendigos elegían a su rey, al que llamaban el gran cohe de Azurrot. Sus lugartenientes en los distintos barrios se llamaban Cagús y tenían a su cargo la instrucción de los nuevos por dioses. La más importante de todas, la gran corte de los milagros, que fue la fuente de inspiración para Víctor Hugo, se localizaba entre el convento de las Hijas de Dios y la calle de Montorgueil. También quedaba cerca de la calle de Neves Saint-Saubert, que era una zona en que el cronista Henri Sobal describe como maloliente, embarrada y sin pavimentar. ¿Qué querés? Los ladrones salían de allí para ocupar las calles de París. Había incluso mendigos que pedían limosna con la espada al costado y la mano en la empuñadura. Una limosnita, por amor de Dios, o tensarto como churrasco de croce. Estaban en los mercados, en las iglesias, en los espectáculos públicos. Por todas partes, se veían personas con lesiones y enfermedades que en realidad eran simuladas. Había hombres y mujeres que fingían ser ciegos, sordos o menos válidos para pedir limosna. Pero durante la noche de regreso a la corte, todos se curaban de sus supuestas deficiencias de un modo, como Sobal describe irónicamente, milagroso. De ahí el nombre que se dio al lugar. Paul Blum cuenta. Desde hacía muchos siglos, París y sus alrededores estaban infestadas de una multitud de vagabundos y pobres. Esta gente no quiere mucho a los pobres, a los mendigos, y nosotros sí, pero bueno. Está bien, bueno. La mayoría, gente sin oficio conocido, mendigos de profesión, tenían su cuartel general en la corte de los milagros. Se denominaba así a sus guaridas porque al entrar en ellas se despojaban de las vestimentas propias del papel que representaban. Los ciegos veían con claridad. Los paralíticos recuperaban el uso de sus miembros. Los jorobados enderezaban su espalda. La corte de los milagros era así una especie de inmenso vestuario. Allí se vestían y desvestían todos los actores de esta eterna comedia en donde el robo, la prostitución y el asesinato representabanse sobre el suelo de París. Dentro de ellos había diferentes rangos. Los narcois eran falsos soldados, falsos veteranos de guerra que fingían haber quedado mutilados por haber combatido al servicio del rey. Los mal en grue, que eran falsos enfermos. Bueno, incluso había unos que se llamaban Jimén que mostraban un certificado demostrando que San Huberto los había curado de la rabia después de haber sido mordidos por un perro. Entonces te pedían limón. Vea, señor, San Huberto me curó de la rabia después de haber sido mordido por un perro. Bueno, déme dos manos. Estaban los Pietro, que eran falsos rengos. Los Marfó, proxenetas. Sí, señor. No, la palabra nos remite también a Macró. A Macró, claro. Calaliza. También había falsos peregrinos, huérfanos que recorrían las calles en grupos de tres o cuatro, casi desnudos. Bueno, en fin. Para ser admitidos en la hermandad de ladrones, cada uno de estos individuos debía demostrar la pericia adquirida sometiéndose a una doble prueba ante los maestros. Primero debía cortar una bolsa a la que se le habían atado unos cascabeles y debía lograrlo sin que los cascabeles sonaran. Si fallaba, era molido a palos. En cambio, si lo lograba, se le reconocía como maestro. Durante los días siguientes, aunque superara con éxito la prueba, con el objeto de endurecerlo y aumentar su resistencia, se le golpeaba repetidamente hasta que resultaba insensible a los golpes. Finalmente, llegaba la prueba de fuego. El aspirante tenía que conseguir robar un monedero en un lugar público, como por ejemplo el cementerio de los Santos Inocentes. Si ven a una mujer arrodillada a los pies de la Virgen, con el bolsón colgando a su costado, bueno, afánenla. Pero era así el asunto. El tipo cometía el robo y alrededor estaban todos sus cómplices. Y los cómplices, para probar la fortaleza de ánimo del ladrón, lo acusaban. ¿Lo denunciaban a quién? Lo denunciaban a mí mismo. ¡Ese, ese le robó el bolso a esa vieja! Chorro, chorro. Chorro, chorro. Cárcel. Y toda la gente empezaba a golpearlo. Y ellos también. Ojo. Y ellos también. Pero había un último detalle. En medio de esa golpiza que la gente daba al nuevo chorro, que estaba siendo puesto a prueba, los chorros viejos afanaban a todos. Le afanaban a todos. Quiere decir que cuando hay alguien que denuncia, hay que tener un poco de cuidado. Un poco de cuidado. Muy bien. Bueno, la gente que venía del campo en busca de trabajo y veía defraudadas sus esperanzas, también se unía a estos chorros. De manera que la corte, la cour de Miracle, aumentaba en su dimensión. Durante el reinado de Luis XIV, las historias sobre aquel misterioso lugar y las extrañas metamorfosis que allí se producían, estaban tan de moda que el 26 de febrero de 1653 se representó un ballet ante Luis XIV, Ana de Austria, y el cardenal Mazzarino. Se trataba del famoso ballet de la Nuit. En una de las escenas, los mejores bailarines, los más distinguidos personajes, muchos cortesanos trabajaban allí, ¿no? Entre ellos el propio Lili, que era el director de orquesta de la corte, el más famoso de los compositores de aquella época, uno que dirigía con un bastón largo, Lili, y ¿sabe cómo murió? Se pegó un bastonazo en el pie, le agarró una gangrena y se murió. Pero bueno, bueno. Todos interpretaban papeles de habitantes de la corte de los milagros. El título era Concierge le locataire de la cour de miracle. La escena termina con mendigos, tullidos y ciegos, curados milagrosamente y bailando juntos una gallarda. Los valés de la corte demostraban al mismo tiempo el miedo y la fascinación que el tema provocaba en los cortesanos. Para el temor, desde luego, había sobrado motivos, ¿no? Mucha delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que ni los policías, ni los soldados se atrevían a poner un pie en esas zonas controladas por el gran COEA. Cuando en 1630 Luis XIII, retrocedemos, ordenó la construcción de una nueva calle que atravesaba la corte de lado a lado, todos los obreros fueron asesinados. Esto obligó a cancelar el proyecto, imagínate. La corte de los milagros había llegado a ser una sociedad secreta peligrosa para el poder real. Esas gentes podían convertirse en cualquier momento en tropas sediciosas pagadas por personas de calidad. Y a partir de 1660, después de una ola de crímenes especialmente horrible, Luis XIV decidió ponerle fin y ordenó su destrucción. Durante la primavera de 1668, el recién nombrado Teniente General de Policía, el famoso Larraigny, envió sucesivamente tres comisarios a la gran corte de los milagros tan solo para cosechar tres fracasos. Larraigny tuvo que presentarse personalmente e hizo creer que acudía con unas fuerzas muy superiores a aquellas de las que realmente disponía y entonces comunicó que por orden del rey el lugar debía ser evacuado y que las doce últimas personas en abandonar el lugar serían colgadas o enviadas a las galeras y esto provocó una desbandada generada. Pero treinta años después todavía no se había terminado del todo con el problema. La corte de los milagros no volvió a representar nunca la misma amenaza de antaño pero existió y llega hasta nosotros su fama llega hasta nosotros por nuestro amigo Víctor Hugo. Hay sin embargo en en toda esta forma de ver el asunto una sola mirada. Exactamente. La de los nobles indignados porque los ciegos que podían limosna en realidad veían. Bueno no tengo ningún comentario que hacer al ciego que ve comparándolo con la persona que se apropia de bienes ajenos mediante por ejemplo No hay peor ciego que el que no quiere ver lo que el mismo roba en el caso de estos ricos pero hay otra novela Alejandro me acordaba además de la maravillosa Los milagros de Nuestra Señora de Víctor Hugo que es el perfume de Patrick Surskin que transcurre en ese ambiente lleno de miseria de pobreza y de horror. De todos modos no es cuando uno lea a Víctor Hugo no está deseoso de de indignarse acerca de la conducta de las clases hegemónicas o del antiguo régimen como suele llamarse No Pero convengamos que las sociedades en general Alejandro suelen tener válvulas de escape para sus peores perversiones o para las desigualdades incluso que son válvulas de escape que permiten acolchonar la desigualdad Ahí tenemos este asunto histórico de la fiesta como dice la canción donde el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano este y se ilumina la calle de una punta a la otra con banderas de papel y bombillas de colores De manera más constante hay una institución en las distintas localidades que es el loco del pueblo que cumple un poco la función de hacer una cosa farcesca y ya más cerca de nuestros días estaban también los shows de Freaks donde la gente iba a ver como ciertas miserias humanas podían verse como un espectáculo Pero volvamos a las cortes y pensemos una cosa cuanto más grande la corte de los milagros más grande la desigualdad de la sociedad Justamente lo que usted decía no era un milagro que esta corte se hubiera convertido en la mitad de la ciudad de París Era la tremenda desigualdad de los luises Segundo riesgo O sea lo que era mentira es que eran ciegos o tuertos Claro Pero el resto no era mentira El resto no era mentira Su pobreza y su indignidad Ahí nace otro problema y es la idea de que aquellos estafadores en realidad son los pobres Los pobres nunca están del lado de los estafadores Los pobres nunca engañan respecto de sus propias miserias Hay otro riesgo peor y es que ese espectáculo más o menos controlado manejado se convierte en algo institucional y uno por ejemplo asista a eso como una mera cosa de humor que no tiene que ver con otro grado de miserias Y hay un riesgo peor todavía y es que esa cosa que fue originalmente un espectáculo farsesco se convierte en una cosa de humor y que ese humor se tome por algo mucho más palpable Allí donde las cortes de los milagros empiezan a parecerse a programas de noticias Pero digo ese es un riesgo que no nos compete a nosotros porque el problema de una sociedad es no distinguir la pobreza del espectáculo de la farsa y no distinguir la farsa de la realidad Cuando una sociedad corre ese riesgo querido Alejandro se enfrenta a este clima tremendo terrible y delincuesente que es el que lo asiste a uno cuando se despierta después de una tremenda borrachera y ve el mundo tal como es en una triste mañana de carnaval Mañana de carnaval es la bella canción que vamos a escuchar ahora en la versión de Joao Gilberto Adelante 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 Adelante